Es impresionante porque, claro, mi padre hacía 50 años que intentaba recuperar su barco, porque era el barco de pequeñito, ¿no? Y tenía un amarre esperando que volver el barco. Y entonces yo, en cuanto lo recupero, pues llego con el barco al amarre, subo a su casa, que desde su casa se ve el amarre. Él hacía 7 años que no salía de su casa. Y le digo, papá, el Bontemps ha tornado a casa, ¿no? Y en ese momento mi padre se pone a llorar, se pone su gorra de capitán y sale después de 7 años de su casa, ¿no? Para ir hasta el barco. Llega el barco y otros capitanes de vela clásica se enteraron y se presentan en ese momento en el barco, con lo que salimos a toda vela, con todas las velas, y mi padre llevando el timón, ¿no? Pues mira, fue mi padre, lo vio en un reportaje en televisión, que hacían una copa gitana en Santander, y dijo, el Bontemps está en Santander. Fui a buscarlo, pero él no, en ese momento no le iba bien y no pudo recuperarlo para la familia. Más tarde, yo lo encontré en internet, que estaba en venta, y bueno, pues fui a por ello, ¿no? Les dije que era el barco de mi bisabuelo, y que yo haría todo lo posible por volver el barco a como estaba hacía 100 años. Y lo que es muy bonito también es que, bueno, pues que para mí el barco es una manera de integrar a toda la familia, ¿no? Es volver a recuperar la familia a través del barco.